Hola, ¿cómo están todos amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre la nueva serie de Netflix, Sex Life, o Sexo y Vida, o Sexo-Vida. Y la verdad estuvo sumamente buena, porque a pesar de que es una historia con mucho sexo, y que generalmente estas películas no tienen historia, y que toda la importancia, perdón, radica en el sexo, acá no, acá sí hay historia. Un poco complicada, va a jugar con tu inestabilidad emocional, pero hasta, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar de la serie, sobre qué trata, de qué va todo esto, es buena o es mala serie. Bueno, yo voy a dar mi resumen, como también mi opinión al mismo tiempo, de manera simultánea. Esta historia nos va a contar la historia de Billy. Una mujer casada con dos hijos tiene un esposo perfecto. En este caso tenemos a Cooper. Es un empresario bancario, le va muy bien laboralmente, económicamente están muy bien, es un hombre tranquilo, el hombre perfecto para cualquier mujer. Y yo, a lo largo de toda la serie, yo decía, este hombre tiene que tener un defecto. Este hombre va a ser el villano, este hombre se va a obsesionar, este hombre va a ser algo, porque no puede haber tanta perfección. Y realmente, el hombre es bueno. Y esta mujer se va a ir cuestionando su vida, que si realmente tomó las decisiones correctas. Cabe mencionar que Billy, durante su juventud, por así decirlo, era bastante vagabunda y se acostó con un poco de hombre. Esa mujer le encantaba la fiesta, le encantaba el sexo, pero cuando ella conoce a Cooper, a su actual esposo, ella no quiere que su esposo conozca su pasado, porque ella pensó que se podría desinteresar, y nunca se lo contó. Cabe mencionar que, obviamente, ella está marcada por una expareja. Este chico se llama Brad, la cual estuvo durante mucho tiempo en una relación muy tóxica. Y a lo largo de la serie vamos a ir viendo cómo se nos va a ir narrando tanto la historia con su ex, Brad, como la historia con su esposo actual, Cooper. Vemos que Brad es un productor musical bastante famoso, por así decirlo. Un hombre que le da donde es a Billy, porque realmente ellos disfrutan mucho el sexo, lo hacen en cualquier parte, incluso en una estación del tren. En esa escena yo no la entendí, pero bueno, el sexo siempre vende. Y ellos incluso van a tener un bebé, pero luego, en este caso, Billy tiene un aborto, no lo pueden tener. Emocionalmente, Brad no está bien porque tiene un gran conflicto interno. Él no quiere ser padre, él no quiere ser como su papá. Resulta ser que su padre estuvo muy alejado de su madre. Era algo que él tenía que sanar. Por su parte, vemos que Billy era psicóloga, perdón, y ella estaba haciendo un posgrado, pero ella simplemente lo abandonó. Lo abandonó desde que salió embarazada con Cooper, con su actual esposo. Entonces, pasaron ocho años durante todos esos acontecimientos y ella se dedicó siempre a su familia, por así decirlo. Cabe mencionar que todo esto ya lo escribe en su diario, como también se siente como que sofocada porque su marido tampoco la toca. O sea, su esposo incluso es muy clásico con todo este tema del sexo, entonces no es tan morboso como ella quisiera que fuera, por así decirlo. Ella tiene una mejor amiga que es psicóloga, que le va muy bien también en su carrera. Y ahí la amiga le dice, amiga, tú no puedes perder tu matrimonio, tú no puedes estar pensando en tu ex, Brad. Él te trató muy mal, te hizo mucho daño, ese hombre es una basura, no sirve por lo que más quiera, hija, recapacita. Dije el nombre de la amiga, la amiga se llama Sasha, para que no me pierdan, para que no se me pierdan el hilo. Y bueno, uno dice, ay, bueno, verdad, esta amiga es consciente, quiere que su amiga le vaya bien. Bueno, resulta ser que Sasha está teniendo relaciones sexuales o mantiene una relación de solo sexo con Brad, con el ex de Billy, en este caso. Entonces acá yo digo, bueno, y esta bicha es loca, tiene que ser loca, dándole consejo a la otra de que este hombre es malo y ella se lo está tirando. Pero a lo largo que avanza la historia, sí tiene un poco de sentido. Ella le dice, bueno, pasaron ocho años, yo estoy pensando que tú estás feliz con tu esposo y ya luego tú empiezas a hablarme de tu ex, Brad. Incluso tenemos encuentros desde hace mucho tiempo porque nos conocimos en París, en un evento y todo lo demás y acá empezaron a ladrar los perros. Y aquí empezaron a ladrar, está grabando el loco, vamos a ladrar. Pero igual voy a seguir hablando porque esto yo no voy a cortar mi video, simplemente porque unos perros estén ladrando. Pero bueno, además es muy tarde, acabo de terminar de ver la serie y quiero subir el video temprano en este caso. Pero bueno, vamos a continuar. Y a lo largo de la serie vamos a ver cómo vamos a estar de la mano con Billy porque ella ama a su esposo, lo necesita, tiene una vida perfecta y no quiere romper este fuerte vínculo con él. Su seguridad, su seguridad emocional, su seguridad económica, la paz con sus hijos. Como era de esperarse, vemos que Cooper descubre el diario que tiene Billy en la computadora y ella allí escribe todos los detalles de cómo Brad se la cogía literalmente, cómo se la zampaba, dónde le daba los lugares de forma específica. Entonces, este hombre se empieza a sentir impotente y él no quiere hablar sobre el tema con su esposa y eso que su esposa lo descubrió en el acto. Entonces, él acá va a tomar una postura como que él va a intentar complacer a su esposa sexualmente como ella espera, pero él de cierta forma como que no rinde en ese aspecto. Entonces, va a intentar como que tener sexo en lugares públicos, en zonas privadas, en cosas así, pero en cierta parte a Billy le gusta, pero en el fondo como que no se siente tan cómoda. Sí le gusta porque su marido la está complaciendo nuevamente, pero hay algo en ella que le hace falta y es que todavía está enamorada de su ex Brad. Entonces, a lo largo de la serie nosotros no sabemos tampoco qué es lo que va a pasar con esta mujer. Vas a abandonar tu matrimonio, te vas a ir con Brad, entonces la serie en ciertos capítulos va a jugar mucho con tu mente. Entonces, hay capítulos en donde sí, quiero recuperar mi matrimonio y quiero estar con él y la familia es lo más importante, pero vemos por otro lado que ya Cooper está cansado de estar luchando por su esposa y empieza como que a tener cierta química con su jefa Francesca, como también vemos de que ella, a pesar de que intenta solucionar las cosas, en el fondo sigue pensando en Brad y creo que esto es un reflejo exacto de lo que es la vida real, que a veces están con personas o estamos con personas que simplemente estamos por costumbre y no por amor, aunque acá llega un punto incluso en donde Billy le dice a su esposo es que yo te amo, yo te quiero, ay ya que me pica la nariz aquí, le dice bueno, yo te amo, yo te quiero, quiero estar contigo, pero es que lo que me gusta del otro es el sexo, ¿cómo te lo explico? Por cierto, creo que también debo mencionar que Cooper empieza a seguir a Brad y lo sigue a un gimnasio y le ve el pene literalmente y él se siente como que por debajo y dice wow, como que lo tiene grande, él complacea a mi esposa mejor que yo, o sea la serie en ese punto es muy explícita y tiene un toque muy erótico y muy sexual porque básicamente es el atractivo de la serie pero la historia también en lo personal a mí me gustó mucho creo que demuestra mucho cómo sería la psicología de una persona normal que está enamorada de otra persona pero vive su realidad que es su costumbre con su pareja que eso está pasando actualmente desde toda la vida y continuando con toda esta trama también vamos a ver que ella es psicóloga entonces es algo muy complicado porque ella es psicóloga su mejor amiga es psicóloga incluso ya va para donde un psicólogo y ella como que no sabe acceder con su vida no sabe trabajar sus emociones y es normal porque te la muestran como un ser humano que ella debería tener las herramientas psicológicas o qué saber exactamente o qué saber hacer exactamente y no sabe no sabe realmente qué hacer si seguir con su matrimonio si abandonarlo si continuarlo también por su parte vemos que ella conoce unas amigas que no recuerdo mucho el nombre de las tres amigas pero sí recuerdo el nombre de una que se llama Trina que ella le pide ayuda o sea porque esas amigas están conscientes de la situación que está pasando Billy porque ella se los comenta se los cuenta en una reunión que tuvieron las tres y dice bueno yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar anda para este lugar y vamos bueno resulta ser que era un club privado en donde todas las paredes de manera clandestina empiezan a tener sexo unos con los otros para revivir la llama de la pasión una cosa así todo loca y vemos que tanto Cooper y Billy van a esa fiesta y allí empieza el desnalgue esto es tan como que es algo nuevo para ellos y empiezan a tener como que su momento romántico Cooper y Billy pero Billy no se siente cómoda porque todos las están viendo todos están viendo en el momento que ellos están teniendo sexo y ella simplemente no quiere luego llega Trina y le mama se puede decir mamar le chupa el pene o la pija bueno le chupa el pene al novio es decir a Cooper delante de Billy entonces incluso lo hace acabar y todo luego vemos que Billy no puede estar allí se va de la fiesta y allí la detiene Devon o Dibon lo que sé es que es el esposo de Trina y le dice bueno ven acá yo te voy a complacer ya que tu esposo no puede allí llega Cooper molesto lo cae a golpes Cooper empieza a tener problemas en su trabajo o sea a Cooper la vida le cambió porque él básicamente no conocía esta faceta de su esposa y para él todo esto es nuevo entonces a él le da mucho celos el pensar que su esposa puede estar con otra persona incluso luego del acto de que Trina le hiciera oral a él le incomoda mucho y se siente como manchado y sucio es un hombre bastante tradicional que yo la verdad este sí estoy contento de que se quede con Cooper sin embargo Billy tiene mucha química con ambos tanto con Brad como con Cooper porque tú te pones en el lugar de ella y tú dices bueno sí tiene la vida perfecta con Cooper tiene sus hijos tiene su familia todo lo que han construido a lo largo de estos ocho años pero como estás tan involucrado con ella tú dices bueno pero esta mujer va a hacer toda su vida infeliz simplemente por mantener la costumbre o un matrimonio y bueno eso es lo que va a pasar básicamente en toda la serie esa inestabilidad emocional por parte de Billy vemos que Cooper va a poner 100% de su parte para mantener la relación aunque siento que poco a poco se está como que desencantando de Billy y la química con su jefa Francesca que es como que tiene más afinidad con él y mucho más clásica creo que va creciendo mucho más a lo largo de de toda la serie eso es lo que va a suceder vemos al final que Billy por fin le dice adiós a Brad mira yo no te quiero a ti yo quiero es a Cooper estoy contenta con todo lo que he construido con todo lo que he construido perdón así que tú te puedes largar hashtag te largas luego Cooper se molesta no sabe qué hacer y él llega un punto en donde dice yo voy a hablar con Brad frente a frente ya ellos habían encontrado en distintas oportunidades pero bueno de eso no voy a hablar porque ustedes también tienen que ver la serie esto es un resumen acá por encimita luego Cooper va a hablar con Brad y le dice bueno dime qué es lo que está pasando si tú te vas a quedar con mi esposa quiero que la cuides que la ames que la respetes que también quieras a mis hijos y él le dice pero es que yo no puedo porque ella te eligió a ti es allí en donde Cooper abre los ojos y va a buscar a su esposa empiezan a retomar su matrimonio nuevamente a pesar de lo que la gente diga que ellos ya no van a estar juntos porque las supuestas amiguitas de de Billy son unas víboras son como que doble cara son como moquitas muertas por así decirlo entonces ellas intentan recuperar su matrimonio y todos nosotros felices ay por fin volvieron venció el amor venció el matrimonio la gente que lucha por mantener una relación y al final después de un discurso que su amiga da sobre lo que realmente quiere la gente Sasha es decir la amiga de de Billy no sé por qué no digo el nombre de Sasha si fue el personaje que me cayó tan bien esa mujer pero bueno ella se empieza como que autocuestionar y bueno qué hace Billy de nuevo se va a buscar a Brad y que le dice mira ven acá yo sigo amando a mi esposo a mi familia a mi matrimonio pero quiero sexo contigo así que ven y cógeme eso fue lo que dijo la Billy vagabunda mientras tanto vemos que Cooper llama a Francesca a su jefa para hablar y conversar y decirle que las cosas no están andando bien muchos se preguntarán pero por qué Billy se fue en busca de Brad nuevamente esto se deriva al discurso que dio su mejor amiga Sasha porque ella quiere tenerlo todo como tomando así las palabras que dijo su esposo ella quiere tener su vida perfecta al marido que ama y que quiere y como solamente necesita el sexo de Brad eso es lo que ella va a buscar acá la pregunta o el problema se va a presentar en la segunda temporada cuando ella se dé cuenta que realmente no es solo sexo lo que está buscando sino también amor y una relación o cuando Brad se canse de solo dar sexo y que él también quiera algo más serio tampoco sabemos cuáles van a ser las repercusiones con respecto a Cooper porque cada vez se está acercando más a Francesca todo esto va a ser lo que vamos a ver en la segunda temporada o prácticamente las tramas que vamos a visualizar como también podemos explorar un poco más al personaje de Sasha porque vemos que está comprometida actualmente será que su matrimonio y su relación irá a ir también pero bueno es algo que tendremos que ir viendo en la segunda temporada entonces allí termina la primera temporada y lo más seguro es que tenga una segunda temporada y veamos qué es lo que va a pasar con esta relación yo en lo personal no sé qué es lo que va a pasar no sé si esta gente se ama si no se ama yo veo que Billy quiere a su esposo y veo que Cooper la quiere quiere a Billy también pero es que Billy no aprende porque Cooper vemos que pone de su parte pero bueno hay que ver cómo se va a ir desenvolviendo esta segunda temporada lo más seguro es que tenga segunda temporada primero porque tiene gente bonita segundo porque que el sexo manda y tercero porque yo quiero ver qué es lo que va a pasar en esa vaina porque eso es un desnalgue definitivamente y bueno habrá que esperar las noticias voy a estar al tanto para tener todas las noticias acá en el canal sobre esta serie al respecto el resumen quedó allí más o menitos pero es un resumen para que ustedes también puedan puedan ver pues puedan ver también la serie para que se animen es muy explícita es muy sexual hay mucho sexo a cada rato hashtag sexo y bueno sin más nada que agregar nos vemos en un próximo video